MISIONEROS DE YARUMAL 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 del Instituto, según él, que es el servicio a las diócesis escasas de clero, y él dice pues de una manera muy particular que va a escribir a Roma para que Roma le devuelva por otro camino lo que fue como su primer interés, en eso habíamos quedado Esteban. Bueno, esta cita de la cual nos habla el padre Óscar es del 63, más o menos, pero entonces hay que retroceder un poco hacia el año 55, 56, con la circular del 56 y también la visita, valga la redundancia, del visitador Albers. Cuéntenos, Monseñor Baiter, quién era el padre Albers. Era un miembro de la Comunidad de los Dominicos, eso es lo que tengo yo, no sé, la trayectoria de él, que la Santa Sede lo mandó como visitador del Instituto, y ya Óscar dijo que Monseñor Willy había pedido esa visita, que yo no creía que era pedida, sino enviada de la Santa Sede, para que la comunidad fuera aceptando el carisma que en ese momento le puso la congregación de propaganda al Instituto, a pesar de lo que Monseñor Willy había llevado en un primer momento. Y la prueba que fue más en orden eso, es la circular que terminó, que salió de ese término de la visita, en donde insistían cuál era el fin específico del Instituto de Misiones Extranjeras de Yeroma. Ese fue como el fin de esa visita. Monseñor, yo, ahora que usted dice que yo dije, no soy yo, sino que en el diario, en agosto 17 de 1955, dice Monseñor que llegó del río, yo no sé cuál río será, en el río de Janey, andaba por allá. Hasta diciembre del mismo año tengo que anotar cosas trascendentes. Entonces anota, visita del rebeldísimo padre Albers al semisiones por mandato de la Sagrada Congregación de Propaganda FIDE, a quien había rogado yo, de manera encarecida, que enviara a un visitador para que revisara todo hasta en sus últimos detalles y sus vicariatos, prefecturas y casas fundadas. A estas horas, y después de varios meses, no ha terminado auto. Hubo un inconveniente grave causado, parece, por determinados miembros del mismo Instituto, que por informaciones desajustadas y ciertas intervenciones de la Nunciatura, igualmente mal informada, pareció que iba a poner en peligro la subsistencia misma del Instituto. Todo empero se conjuró por la plegaria, remedio único en mis dificultades. Yo advertí a los principales sacerdotes y al mismo padre Albers, que ojalá prescindieran de mí en el próximo capítulo, pues temo que ya no soy necesario, aún puedo ser estorbo, si mi obra ya está madura. El señor visitador hablará con Roma para que el capítulo general del Instituto se reúna a fines de 1956, ya que no se puede el 19 de marzo próximo, día obligatorio según las anteriores constituciones que desean reunirse cada seis años. Entonces, deja pues anotado Monseñor Huiles, que él mismo fue el que pidió la visita de Albers, por algunos conflictos entre sacerdotes y también malas informaciones llevadas a la Nunciatura. Entonces, Monseñor pidió esa visita de Albers, que ciertamente es una visita trascendental, porque culmina, como lo dice Monseñor Antonio, con esa circular del 56, que es muy famosa y que sacada de contexto le podemos hacer decir o forzar cosas ahí dentro de ella. Yo creo que un examen minucioso, contextualizado de la circular del 56, es fundamental en el estudio del fundador y del carisma del Instituto. Yo creo que Monseñor Huiles tiene una imprecisión en la cita que tú tienes del diario, porque los periodos de superiores generales hasta la época de Monseñor Jaramillo eran de diez años. Y Monseñor Huiles habla de seis, ¿no, Monseñor? Eran de seis años. Siempre han sido de seis. Él dice que postergaron la fecha. El primer capítulo se hizo el 19 de marzo de 1950. Por eso dice que los capítulos deberían ser en esa fecha, porque hasta ahí te llegaba el mandato de ese capítulo. Y por eso dice que lo hicieron ya en octubre, a pesar de que la fecha debería ser. Ya lo dicen, en el capítulo que eligió a Monseñor Jaramillo, como superior, pusieron el periodo de diez años, que no se cumplió porque Monseñor no aguantó. Y va aprovechándose de la reforma del Vaticano II para que se reunieran los institutos a revisar de acuerdo a la doctrina del Vaticano II. Monseñor Jaramillo se valió de eso para decirle a la Santa Sede que permitiera que ese capítulo, que eran de reforma, también fuera de elección. Y él nos llevaba, si no, seis años, casi siete. Perdón, no fue un capítulo extraordinario, el que él convocó. Sí, sí. Él convocó un capítulo. Sí, por eso, para, para, para adecuar la comunidad al concilio. Ese fue el motivo, y lo permitieron en toda la comunidad. Ahora, como dice el Padre Óscar, la circular del 56 descontextualizada puede decir cosas que no dice. Entonces, vamos a contextualizarnos, como acaba de decir Monseñor Baiter, Monseñor Buitle fue elegido Superior General en 1950, y toda esta situación de 1955, el visitador Domenico Albers originaron la circular del 56, que el Padre Bernardo nos puede dar luces sobre qué es lo novedoso de esta carta. Yo, yo, antes de pasar a esta circular, yo había notado aquí algo que a mí me, me llama la atención. En el 35, 1935, 1937, lo decíamos en la anterior tertulia, Monseñor Buitle, de una manera muy efusiva, entregó el Instituto a la congregación, de una propaganda FIDE, ¿no es cierto? Sí. Pero, lo que, aquí tengo un documento que yo andaba por ahí escribiendo, sobre una primera visita que hace Monseñor Miguel Ángel Buitle a los primeros misioneros. Diez años después de las ordenaciones, Monseñor Buitle sale de visita, es casi un periplo de 57 días, por todos los centros misioneros que tenemos en tres departamentos, que son el sur de Bolívar, el sur de Magdalena, y lo que hoy sería también como la parte oriental del departamento de Córdoba, ahí es donde están regados los misioneros. Esto me lleva a mí a decir que la entrega de Monseñor a propaganda FIDE no se cumplió inmediatamente, eso porque mire que salieron a diócesis escasas de clero, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, Padre Bernardo, si hubo intentos entre el año 37 y el año 56 de que propaganda FIDE ya estuviese diciendo, entonces, como ustedes son para los infieles, van a empezar a salir a tal parte o a tal parte, ¿lo hubo o no lo hubo? Sí, lo hubo, y aquí en este capítulo segundo, el capítulo general de Dimei, en esta circular o oficio que es mandante de Roma, lo explica, si quiere empiezo... No, pero mi pregunta es, ¿hubo propaganda FIDE decidió entre el 37 y el 56 salir a una misión a Lentes? Creo que no, porque estuvieron los misioneros en la costa, en esas poblaciones, mientras no teníamos nosotros como un mandato directo de propaganda FIDE para asistir a estos territorios, a ningún territorio. Vino primero la bateca en el 45, entonces ya empezaron a sacar, a sacar. Después llegó en el 49 el gran paupés, no lo dieron a nosotros, tuvieron que seguir sacando. Pero en esta circular, habla claro. Si quieren les digo lo que allí se dio. ¿Les parece? Sí. Dice, inicio del segundo capítulo general de Dimei. Este capítulo, el padre Francisco Javier Gil, nombrado vicario general, nos narra lo que en dicha asamblea ocurrió. El padre Francisco Javier Gil era vicario. Este capítulo fue presidido por el padre visitador de la Santa Sede, el presidente padre Railario Albers. Y hay un oficio, el oficio 3552 del 56 del 18 de septiembre de este mismo año, que la Santa Sede nombró para el cargo de superior general al excelentísimo señor Gerardo Valencia Cano. Una cosa bien clara, nombrado directamente desde Roma. Por determinación del reverendo padre Albers, estaba ahí, estaba en el capítulo presente, por determinación de él, el padre vicario, leyó el siguiente documento. Sagrada Congregación de Propaganda FIDE, Ciudad del Vaticano, septiembre 18 del 56. Excelencia reverendísima. Han llegado oportunamente los informes del padre Hilario Albers, visitador apostólico, que su excelencia ha enviado a esta congregación relativos a la situación del seminario de Yagumar. Examinados cuidadosamente todos los documentos de la visita practicada con esmero por el padre, la Sagrada Congregación dispone de lo siguiente. Oiga, primero, el Santo Padre se ha dignado conceder que su excelencia monseñor Gerardo Valencia sea nombrado superior general del Instituto de Yagumar para misiones extranjeras, sin que tenga por ello que renunciar al cargo de vicar y apostólico de Buenaventura. En consecuencia, nombramos por el presente oficio a monseñor Valencia, superior general del Instituto, y encomendamos al reverendo padre Albers, comunicar el nombramiento al próximo capítulo general. Entonces, ahí directamente desde Roma fue nombrado. Segundo, el reverendo padre visitador apostólico presidirá el capítulo general que procederá a nombrar los otros padres de la dirección general de acuerdo a las constituciones y estudiará las cuestiones relativas al desarrollo del Instituto. Tercero, se llama la atención, miren este tercero, se llama la atención de todos los Javieres sobre el hecho de que el Instituto tiene un fin exclusivamente misionero, como lo declaran las constituciones, y de consiguiente se recomienda que renuncie cuanto antes las parroquias de Barbosa y Huebsa, en Santander. Cuatro, cuídense al máximo de la formación intelectual y moral conforme a las instrucciones generales de la Santa Sede y a las particulares de esta Sagrada Congregación y continúe enviando a Roma los mejores elementos para una educación más completa. Esto está sacado de hechos dichos, personas pergeñando la historia del padre Julio Cadavilla. Yo tengo una pregunta, Monseñor Baiter, ¿por qué Roma impuso a Monseñor Valencia como superior? Yo ya les dije, Monseñor Valencia era la figura prestante en ese momento dentro de la comunidad y en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Después ya por los problemas de Volcónda, ya Monseñor Valencia entró en una crisis de relaciones con los otros predados. Monseñor Valencia lo vieron como todavía la comunidad tenía que constituirse más en que el gobierno lo fuera asumiendo totalmente la comunidad. porque en el capítulo del 50, tú cometiste un error diciendo que en el capítulo del 50 nombraron a Monseñor Superior, Monseñor Ville. No, Monseñor Ville no lo nombraron, él era fundador. Y todavía, en ese momento, le quitaron al clero secular los asistentes, pero en eso cayó Monseñor Muñoz. Pero Monseñor Ville se diría algo como superior siendo fundador, no uno nombraron. Entonces, no puede decir uno que en ese capítulo salieron los cuatro consejeros en ese capítulo. Que ahí estaba el padre Francisco Javier. Me preocupaba, Monseñor, es que cabía la posibilidad que Monseñor Ville no fuera superior. El mismo señor Ville lo escribe en el diario, eso está relatado en el diario, que se había pensado que quizás el más idóneo para ese cargo era Aníbal Muñoz Duque, para el cargo de superior general. El mismo señor Ville lo dice en el diario. Entonces, lo que... Y de hecho escribió a Roma. Ajá, escribió a Roma como adelantándose a esa posibilidad que era muy factible. Entonces, lo que hizo el capítulo, claro, fue confirmar al fundador como superior general, pero cabía la posibilidad que no tenía que ser él. No, a ver, yo le voy a preguntar. Yo voy a decir. Él... Pues ya le iban a entregar a la comunidad, el gobierno de la comunidad. Sí. Eso es. Monseñor Ville no quería que saliera Monseñor Ville. Sí. Pidió a la Santa Sede que le permitieran elegir, que le permitió que pudiera ser elegido, porque ya hablaré, de vice superior. O sea, que era lo que venía como señor Ville. No era superior, sino vice superior, porque no podía ser, porque ya era el clero. Entonces, la Santa Sede le contestó que le aceptaba la propuesta para que siguiera como rector. Sí, así es. Entonces, Monseñor Ville había pedido para vice superior, pero Monseñor Ville, basándose en que los rectores eran los vices superiores, entonces concluyó que sí podía siendo rector ser vice superior. Él no fue como superior, sino como estaba al lado de él. Y la Santa Sede no lo permitió, no lo permitió, pero los misioneros no lo eligieron. No lo eligieron. Ahí están engañando la historia, los votos fueron muy mínimos por Monseñor Ville. La comunidad no aceptaba ya a Monseñor Ville. No porque no le agradecieron su temperamento y su manejo con los sacerdotes. Eso fue lo que se buscó. Monseñor Ville se... Sí, el capítulo primero del Instituto saca al final un documento donde agradece y reconoce a Monseñor Muñoz como el máximo intérprete del ideal del fundador. Pero yo creo que valdría la pena volver a revisar esos apartados del diario de 1950 de Monseñor Ville porque lo que usted dice, Monseñor, hasta la Santa Sede se confundió y no entendió el telegrama del señor Ville. No, no se confundió, sino que el Monseñor lo interpretó, lo que le contestó a la Santa Sede. Pero, Monseñor Ville, hay una cosa que el espíritu de Ville comenzó a darse el estudio dentro de nuestra comunidad como fundador, fue después de la muerte del muñeco, no en vida. Las otras dos comunidades sí, porque estaban al lado de él, pero él delegó en los superiores de la comunidad todo lo que fuera la marcha de la comunidad. De modo que nosotros estamos asumiendo a Ville como su expresión, era después de muerte. Y él tenía una confianza tan grande con Monseñor Muñoz, que Monseñor Muñoz era el que nos daba toda la espiritualidad de Jesucristo, de la Virgen. Monseñor Ville no se metaba como, sino como fundador. Las hermanas Teresitas sí lo contaban como su espiritualidad porque se la daba en la conferencia. Entonces, ya cuando los sacerdotes no aceptaron a Monseñor Muñoz, él llegó a decir que tenía que estar más presente en la comunidad porque no se consentía con la seguridad en los nuevos consejeros como la tenía en Monseñor Muñoz. Ahora, ese cargo de vice superior, entonces, en el año 1953, recayó sobre el padre Francisco Javier... Ya no se llamaba vice superior, sino vicario. Exacto. Entonces, en ese sentido, Monseñor Ville ejercía más bien en Santa Rosa y prácticamente el superior fue el padre de Francisco Javier Gil. Entonces, para ir concluyendo, para ir encaminándonos hacia la conclusión de esta cuarta tertulia, como dice Gerardo Jaramillo en este libro, humano como era Monseñor Ville no pudo sentir práctica destitución. La práctica destitución, la práctica destitución, tanto que se retrajo sensiblemente de su instituto. Cuando en 1956, lo que nos leía el padre Bernardo, eligieron a Monseñor Valencia como superior general. Lo nombraron, lo nombró la Santa Sede como superior general. ¿Cómo se refiere Monseñor Ville en el diario, padre Óscar, a esa situación? ¿Y cómo se refiere Monseñor Valencia sobre esta situación del 56? ¿Cómo se refiere Monseñor Ville? ¿Alguna queja a él, algún sentimiento que haya expresado en la...? Le queda un saborcito amargo, ¿no es cierto? Que lo manifiesta después adelante, en los meses que se siguen. Primero le preocupa mucho, inmediatamente sabe que ha nombrado a Gerardo Valencia Cano como superior del instituto. Él dice, esto es un error. Porque, ¿cómo puede asumir...? Él tenía tres cosas en ese momento que eran... La usemi, Buenaventura y el instituto. Entonces, era un hombre polifacético y con una capacidad impresionante, la de Monseñor Gerardo Valencia Cano y Monseñor Villez. Inmediatamente empieza el gobierno Gerardo Valencia, él capta, Villez, y lo dice en el diario, él capta que hay cosas que no van en el instituto, que no están marchando como tendrían que marchar. Y empieza esa preocupación verdaderamente en él. Al punto que después va a escribir a Roma nuevamente y dice, esto no funciona así, hay que hacer algo. Y le hacen caso, ¿no es cierto? Ya después se viene el siguiente capítulo. A los tres años fue Monseñor, en el 59... Estuvo tres años. Tres años, en el 59, para que verdaderamente pudiera, pues, dejar él y Monseñor Valencia renuncia. Pero fue, la culpa fue de Monseñor Valencia. A Monseñor Valencia le impusieron en el vicariato una persona que le entregara el manejo del vicariato. Fue a Monseñor Jesús Emilio Valencia, pero él no, sino se iba a meterse allá y no le entregó nada a Monseñor Valencia. Y Monseñor Ville entró a ver eso, pero los consejeros, creo que recurrieron a Roma a decir que él estaba más en atención del vicariato que en atención de la comunidad. Y sí, creo que los mismos sacerdotes de allá de Buenaventura se estaban quejando y estaban pidiendo que a Monseñor Villez, que Monseñor Villez tuviera como un vicario ahí, porque se mantenía viajando tanto a Yarumal... Monseñor Villez o Monseñor Valencia. Perdón, Monseñor Valencia, estaba viajando tanto al instituto por ser el rector como a otros lugares por ser presidente del DEMES y por las tantas invitaciones que le hacían. Entonces, comentaban ellos que estaba dejando el vicariato como muy solo. Yo tengo dos comentarios, a ver, uno aquí, en ese, los cuatro asistentes que fueron señalados sin demora por el Espíritu Santo son el padre Miguel Ángel Zapata, el padre Octavio Hernández, el padre Francisco Javier Gil y el padre Jesús Emilio Javier Ramillo, el cuarto asistente. El cuarto asistente, bueno, muy bien. Entonces, nos queda claro que esos fueron los asistentes de Monseñor Agredardo Valencia Cama, ¿no es cierto? Y el segundo elemento, Monseñor Baiter, yo vuelvo sobre mi pregunta, ¿por qué Roma nombró a Monseñor Gerardo Valencia Cama? Está bien que era un obispo, era lo mejor que tenía el instituto y en el episcopado gozaba de una gran aceptación y de una gran admiración por su compromiso, pues, en él ya había pasado por el baupé, ¿no es cierto? Pero aquí leíamos ahora hace un ratito cuando Monseñor Willis dice que al interior del instituto habían contradicciones, habían dificultades entre los sacerdotes y que la nunciatura por malas informaciones entonces se metió también ahí. Lo que quiere decir que, ¿por qué no le permitieron al IMEI elegir su superior? No estábamos listos, pensaron que todavía no éramos idóneos para hacer una elección de esas o realmente fue porque había una problemática que venía, yo creo que la tenemos que ligar desde el año 43 en el instituto, Monseñor Willis mandó a estudiar algunos sacerdotes a la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y el concilio, yo recuerdo por ejemplo a Monseñor, el fundador de un servicio para un mundo mejor, este, se me escapa el nombre ahora, el padre Lombardi ya venía con una cantidad de estudios y de referencias, Henry, Delibac, muchos de ellos ya venían realmente apropiándose en las ideas. La Javeriana en Bogotá ya estaba con un trabajo bastante avanzado en esto. Entonces, los javerianos que fueron, Monseñor Willis habla de cinco, se impregnaron de ese espíritu que la javeriana estaba formando. Cuando llegaron al seminario de Misiones, un seminario provinciano de muchachos, muchos campesinos y todo eso, empieza una crítica sistemática contra Monseñor Aníbal Muñoz Duque. Y entonces dicen que es una formación de régimen, es una formación donde prima la razón sobre el afecto y entonces para Monseñor Willis eso se vuelve un auténtico y verdadero problema. Incluso hay sacerdotes que no quieren renovar dentro del instituto. No entiendo eso que yo nunca he podido entender cuando leo el diario, que no querían renovar. No entiendo por qué, si ya eran sacerdotes, tenían que renovar. Sí, lo que pasa es que en ese entonces la profesión perpetua era diez años después o diez renovaciones después de la primera. Hay un caso muy bonito de Monseñor Jaramillo, porque Monseñor Jaramillo fue el primer maestro de novicios javeriano del instituto y cuando la Santa Sede autorizó que sin cumplir los diez años algunos sacerdotes podrían ya profesar perpetuamente, Monseñor Jaramillo profesó con sus novicios. Ese es un beso muy bonito de la historia, porque Monseñor Jaramillo profesó perfectamente y sus novicios de ese año profesaron por primera vez. Qué bien, muy bien ese dato, muy agradable. En todo caso, eso fue un periodo muy tenso. Yo diría que fue un conflicto grandísimo y Monseñor lo ponderó también demasiado con Monseñor, con el rector de ese momento, que era Aníbal Muñoz, y eso hasta que lo sometieron. Eso lo ganó Monseñor Willes. No hubo entrada y no se cambió absolutamente nada de la rígida formación de esos años. Pero, más sin embargo, ya estaba sembrada en cierta medida como la semilla de un cierto liberalismo y de una, que yo no llamaría eso ya ni siquiera liberalismo, sino que era una búsqueda de una formación un poquitico donde se estaban equilibrando emociones, razón, y el gran peligro que veía Monseñor en eso era sobre todo en la parte de la sexualidad, la parte de la afectividad. Por eso, claramente en el diario deja sentir aquí no estamos formando esclavos, estamos formando hombres basados sobre la razón y no sobre el afecto. Supongo que una de las razones por las que entonces Roma envía a Albers con el nombramiento ya de Monseñor Valenciacano es por toda esa problemática subterránea que se había movido dentro de esos años. Pues es una tesis de pronto que habría que probar. Se me ocurre a mí, en estas tertulias, opinar sobre eso y decir algo, pero yo no tengo una certeza y una seguridad de lo que es. Más me parece que la tienen Padre Bernardo y Monseñor. Ya ustedes estaban en el seminario para el año 44, los dos. Llegaron en 45 Monseñor y 44 el Padre Bernardo. Pero el Monseñor Baiter tiene una tesis sobre la situación política del momento, que seguro ayudó a esta situación. ¿Cómo? Usted nos decía, antes de que iniciáramos, que había una situación política de liberales y conservadores que rodeó esta época. Para la cuestión del plebiscito. ¿De qué año es? Ah, no, ya. Lo que pasa es que Monseñor Buites escribió una pastoral sobre el plebiscito que se quería hacer en Colombia para lo del Frente Nacional y estas cosas. Entonces, de la anunciatura le mandan a decir a Monseñor Buites que no la publique. Y entonces, manda a Monseñor Valencia a Bogotá, se me va allá y pregunta qué es lo que está pasando allá. Entonces, Monseñor Valencia se va y después vuelve y aparece y todas esas cosas. Y le prohíben, de todas maneras, a Monseñor Buites publicar eso. Y él no pudo publicar esa pastoral. Debe de estar guardada, me imagino, en los archivos de... Está guardada en Santa Rosa, me imagino, ¿no es cierto? Sería bueno... Aquí la tendrán, en los archivos. Algún día la leemos y podemos hacer una tertulia sobre lo que Monseñor Buites decía en eso. Yo ahora ando investigando sobre Gaitán y Buites. Es una relación muy interesante y muy compleja, ¿no es cierto? Pide mucho estudio y a uno no le queda el tiempo suficiente para estas cosas. Pero ahí por los laditos le vamos trabajando. Por eso, por ese odiaje de Monseñor Valencia, con relación a esa pastoral, fue que Monseñor Buites entró en sospecha que Monseñor Valencia estaba jugando, llevando y trayendo. Llevando, porque a él no traía, no le decía nada. Ante el noncio. Ante el noncio. Como era una comisión que le encomendaron, eso le no he comentado a denuncio. Ahora, yo creo que tú dices, ¿por qué fue Monseñor Valencia? Pero viviste el ayudario antes, ¿por qué fue Monseñor Valencia? Uno concluye por eso. Y como era la entrega de un superior obispo, vieron también que dejarle también una persona que era obispo para que tuviera una autoridad más dentro del instituto. Por eso, pues, son suposiciones, la última palabra la diría, y la dio antes. En ese tiempo, Monseñor Valencia era de los, entre el estil copado, entre nosotros, era una persona, por su testimonio de vida, por ejemplo, del maupés, ese hombre se entregó alma, vida y corazón. Sí, como escribe el Padre Francisco Javier Gil, y miembro destacado del mismo instituto. Padre Bernardo, ¿una palabrita final sobre esta situación? No, no, como que no tengo... Sí, queda un interrogante que por qué desde Roma fue nombrado directamente Monseñor Valencia y no permitió la Sagrada Congregación que se hiciera una elección popular, pues, o que el mismo instituto nombrara a sus delegados para nombrar el superior general. Quedaban... Yo no sé dónde leí yo, me parece que no solamente críticas de nuestro instituto llegaron a Roma, sino también de otros sacerdotes de la diócesis. Tengo la idea de que yo leí por ahí eso, que también de la diócesis habían mandado a Roma como quejas de nuestro instituto, pero no recuerdo dónde tenemos eso. Gracias, Padre Bernardo. Nos queda la intuición que nos decía Monseñor Baiter, creemos que la elección de Monseñor Valencia era porque era el miembro de Mostrar. Me gustó ese... Y iba a ser el primer superior de la comunidad en el campo, en el último que le diera certeza si no estuviera en ese de los votos del archivariado en el capítulo. Valdrá la pena, entonces, hermanos, en las siguientes tertulias, adentrarnos en la... Cómo estas situaciones influirán necesariamente en la concepción del carisma de los misioneros de Yarumal de ayer a hoy. Les agradecemos a todos ustedes, pues, esta sintonía a través de YouTube. Les pedimos que no se hagan esperar sus comentarios o sugerencias sobre estas tertulias y sería enriquecedor sobremanera que alguno de ustedes se quisiera vincular a estas tertulias de algún modo, según lo permiten los medios actuales. Les agradecemos y los invitamos a que escuchen la próxima tertulia.